El 4 y 5 de enero de 2023, Roblox tuvo un error en el que se mostraron cantidades excesivas de ganancias de R$ de interacción por usuarios premium, esto ya se encuentra resuelto y se deberían reflejar las ganancias correctas en el panel en la primera semana de febrero. Gracias por ver el video.